Muy buenos días a todo el pueblo tarjeño, a todo el pueblo oliviano, presto y agradecidos por la entrevista. Bueno, a ver, una primera preocupación, Patrick, tremenda, es qué pasa con la carne, se sube o no se sube el precio, qué pasa, muchos rumores, tú has visto declaraciones de los carniceros que dicen hay una fuga de carne a Brasil, hay escasez, ya se ha subido en realidad los precios, los carniceros han dicho que ellos están haciendo el esfuerzo para que esa subida no llegue al consumidor. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo de Economía Plural y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ya han tenido conversaciones con el sector carnicero, de gente contra cabol, durante todo el fin de semana, desde el punto de vista nuestro como gobierno central, no hay argumentos válidos para incrementar el precio de la carne, toda vez que no ha habido un desabastecimiento, ni de semovientes, ni de producción primaria, ni de la transformación de esta producción primaria en carne, adicionalmente los cupos de exportación, por lo que informa el Ministerio de Desarrollo Productivo, ya han concluido, consecuentemente ya no se exportaría ni un kilo más en lo que va del año, habiendo cumplido todos los cupos de exportación, por lo que no vemos pertinente que haya un alza en el precio de la carne, no vemos coherente. Esta es una de las que se va a mantener de forma equilibrada el precio, es decir, no hay probabilidad de que se eleve el mismo, aún bajo el argumento de que se están incrementando las cantidades de exportación de carne al extranjero. Perdón, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Se garantiza que la carne no va a incrementar su precio? Bueno, yo, nosotros como Senasac, no somos la entidad que pueda garantizar esto, toda vez que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Nuclea Alimentaria es un ente netamente sanitario. Quien ve este tema es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el VICEI, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, y como le comentaba anteriormente, no hay argumentos sólidos ni válidos de parte de los carniceros para poder incrementar el precio de la carne. El Gobierno Nacional está haciendo todos los esfuerzos para garantizar el abastecimiento normal de consumo cárnico. El Senasac ha emitido un instructivo reiterativo del mes de abril, donde se prohíbe el traslado de guías de movimiento animal con destino a zonas de frontera. Esto en la especulación de que saldría ganado en pie hacia el Brasil y hacia el Perú. Sin embargo, adicionalmente, el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de MAPA, va a disponer de puntos de venta de comercio de carne, está poniendo a la venta 80 toneladas de carne solamente en el mercado de Santa Cruz, y con una rebaja del 10% en el precio normal de la carne, y dispondría de 200 reces por día por los siguientes 30 días, según lo que nos informa el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? A través de los MAPA, de las empresas de apoyo a la producción de los alimentos, habilitará puntos de venta en todo el país, principalmente en las ciudades capitales. Bueno, ahí está, cruzamos los dedos, cruzamos los dedos, para que realmente el precio de la carne no suba, no llegue a subir al consumidor. Bueno, y estaremos atentos sobre la labor que puedan llevar adelante las instituciones del Estado. A mediodía, te anuncio a vos, Patrick, ¿no es cierto?, y le anuncio a la gente, vamos a tener una una entrevista con el viceministro de lucha contra el contrabando, precisamente para que nos explique qué se está haciendo para evitar el desabastecimiento de carne que preocupa a todos. Bueno, ahí está, ahí está este tema tan importante. Para ir concluyendo, Patrick, otra vez remarquemos el tema del día de hoy, que es el día de la leche, ¿no es cierto?, del impulso al consumo de la leche. Bueno, perdón, antes de pasar al tema de la leche, hermano, no habría argumento, como le repito, ni técnico, ni productivo, para incrementar el precio, toda vez que el precio del kilo gancho se mantiene, en el precio normal, en el Beni está en 18 bolivianos el kilo gancho, en Santa Cruz oscila entre 18 y 19 bolivianos el kilo gancho de vacas de descarte, y novillos de engorde, está alrededor de los 21, 21, 40, 21, 50, hasta 22, se puede subir el precio kilo gancho, consecuentemente no, no hay argumento, ni desabastecimiento de parte de los ganaderos, y no hay argumento para el incremento de la carne. Pasando al segundo tema, el tema de la leche, hoy se recuerda el Día Nacional de la Leche, el SENASAC ha intensificado la fiscalización y el control en puntos fronterizos y puntos de control intermedio, precisamente para prevenir el tema del contrabando, ¿no? No solamente de productos lácteos, sino también de todo lo que son alimentos de consumo en general. Bueno, la leche es uno de los alimentos universales, universales, desde el principio de la humanidad, somos mamíferos, es decir, los seres humanos somos mamíferos, los mamíferos se alimentan de leche apenas nazi, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, y por eso es tan importante este alimento y es tan importante esta industria. Bueno, la reflexión para todos sobre la importancia del consumo de leche. Muchas gracias, Patrick. A ustedes las gracias, este, llamar a la ciudadanía en general que pueda incrementar el consumo de leche, importante lo que indica es del consumo lácteo, si bien la leche es el primer alimento que recibe el ser humano, es un alimento que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, es un alimento rico en proteínas, en calcio, en vitaminas, en minerales, el consumo en Bolivia oscila en los 64.5 litros, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y el consumo promedio per cápita en el mundo está en los 113.7 litros, por debajo de lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, que está en los 180 litros per cápita. Consecuentemente, el ciudadano común debería ingerir entre dos a tres vasos de leche diarios para alcanzar estos estándares, ¿no? Gracias, gracias por tu presencia, Patrick, un gusto. Muchas gracias, hasta luego.